no específicamente no pues en realidad sí estoy consciente de la nueva ley que quieren salir y quieren restringir las redes sociales no restringir sino que quieren manejar un poco más nuestras redes sociales a mí me parece un poco tonta la idea de estar de estar sesionando las redes y investigar a las personas porque yo siento que el gobierno no lo hace con un fin bueno bueno no no estoy de acuerdo porque es algo que uno mantiene en sus redes sociales a veces mantiene algo privado para uno mismo pero por otra parte si estoy de acuerdo porque a veces hay mucho facebook falso no sólo los facebook sino otras páginas que también la ocupan para dañar la imagen de los demás entonces por esa parte sí me gustaría pero por otra parte no entonces está como que indeciso eso pero mi opinión pues en lo personal no estoy de acuerdo la verdad que no porque las redes sociales son un sitio para compartir tu memoria me meto sean recuerdos fotos con tus amigos etcétera la verdad para mí sería una violencia de privacidad de uno ya que técnicamente están violando nuestros derechos como ciudadanos además que me parece injusto que ella pues lo que es el gobierno implemente eso ya que es una falta de respeto técnicamente sociales la verdad que sí estoy en contra de eso porque cada quien es dueño de su privacidad y no tiene que venirme a censurar las publicidades que yo hago entonces la verdad creo que eso está atentando un poco a nuestra seguridad a nuestra libertad de expresión ante las redes sociales pero que algo preciso que se debe implementar porque una manera de evitar lo que son lo que el bullying y de esta manera bueno ser un poco más consciente y ser un poco más humano para tratar con las demás personas de una forma igualitaria y hace poco salió igualmente la noticia que ellos están ellos no quieren presentar el borrado a la reforma que se está haciendo el código penal y a mí se me hace un poco increíble también igualmente porque porque no van a mostrar eso al público que es lo que están ocultando porque es que porque es que ellos no pueden mostrar algo que va a estar invadiendo la prioridad de las personas que algo inconstitucional porque no lo quieren mostrar que yo diría que sería una buena idea que mostraran a la gente que es lo que ellos van a estar permitiendo y que lo que no